¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Digimon World 2. Después de una batalla final, hemos recibido la espada lunar, el cual se la vamos a dar a Lala como por... Voy a buscar la Moon Sword, que es para todos y listo. Ya Lala lleva equipada la espada lunar como premio por haberle dado el golpe de gracia a Exo Grimond. Como mínimo estamos al nivel 61 y como máximo al 64 con Luna. Vamos a ir, ahí no sé, sé que no les he mostrado esta parte de, o quizás sí, cuando ya en el principio del let's play, Cuando ya nuestro protagonista se va a ir a dormir, ya que llegó a su hogar Tamer a recibir dicho premio por lo del torneo. Y después de eso, después de que nuestro protagonista se durmiera, ocurrió el incidente del virus, el cual resulta que el causante fue Grimond. Y antes, si mal no recuerdo, no había ninguno de esos Digimon, ahora sí. Oh, Jonathan, soy Etemon, un buen amigo de Pascomon. Escucha, Jonathan, una vez fui Mega Gargomon, pero un día, da igual, olvídalo, solo... Vaya, un día fue Gargomon, vea pues, si mal no recuerdo, si mal no me equivoco, ese debe ser uno de los Digimon, de lo de las Digigranjas, que fue mencionado. Menciona a ciertos Digimon, el cual nos da una pista para el posible cliente. Ya estás despierto, vamos, buenos días. Así que fuiste muy popular ayer, todos en Ciudad, te estaban alabando. Todos me decían cuán genial es mi Tamer, estoy muy orgulloso. Ah, sí, después de que te acostaras, la jefa Yuria llamó para decir que vayas a recoger tu recompensa en el centro, en el mostrador de misiones. Sigue esforzándote para ser mejor Tamer. Vea pues, y aquí está Queen Chesmon. Oh, hola Jonat, ¿cómo estás? Pascamon me invitó a venir a ver la plaza, pero me sorprende ver lo pequeña que es. Supongo que es normal desde que King Chesmon no está aquí. Ojalá King Chesmon se comportase de otra forma. Una pista más para el cliente de las misiones, para desbloquear las misiones. Aquí tenemos a Lopmon. Uf, esto, este es realmente un lugar precioso. Mmm, y no dice nada más. Y tenemos a Palmon. Este es realmente un lugar agradable. Tal vez debería convertirme también en una Digimon. Interesante. Y como siempre, vamos a hacer lo de las Digivoluciones. Veré si hay alguno que ya está a punto de Digivolucionar. Aquí va la Digivolución de Crabmon, el cual es Camemón. Ah, un dato curioso sobre Camemón. Que este Digimon está basado en un mouse. Versos antiguos, creo yo. O la ruedita, más que todo. Camemón, DJ evoluciona a Gawapamon. Ahí tenemos al DJ Kappa. Y listo. Y ya tenemos todo para Digivolucionar a Soujimon. Simplemente faltaría el nivel. Misión cumplida. Punto Stamer. Dinero. Platinum Blade. Y listo. Ya sabemos de qué se trata ese Platinum Blade. Este es mucho más fuerte que el... Que el Gold Blade. Y por mucho. Ay, da la casualidad que también tiene el Platinum Cloud. Code. O sí, como sea. Y ahora sí. O sea, ya había un Digimon que estaba listo para Digi evolucionar. Lo bastante curioso es que se trate de Camemón. De Crab. Y ahora... Generalmente terminaría el video una vez que haya recibido mi recompensa en la misión. Pero como fue demasiado larga en el anterior capítulo. Pues... Y encima... O sea, fue en la batalla final. Entonces... Y encima había una Cinematic. Una... Una... Entonces mejor lo dejé por ahí. Y en este capítulo... Yo se lo mostré. Y ahora sí. Llegó el momento... De recibir una misión más. Este es el... Ya lo sabemos. Vamos a tomar... La quest de Sambamón. Detén el duelo. Rechaza el duelo con Skullgreymon en el abismo sombra. Y está en la plaza oscura. Así que... Vamos a hablar con Sambamón. Y ahora... Lo siento. Me duele el estómago. Au. Se supone que... Iba a tener un duelo con Skullgreymon. Hoy. En el abismo de las sombras. Pero no puedo luchar así. ¿Puedes ir a cancelarlo por mí? Uf. Otra vez hay. Bueno... Entonces... Este no es de tener un duelo de terceros. Sino un duelo con... Segundo. Vea pues. Ahora sí. Nos vamos. Nos vemos en el mini mapa. Y el lugar... Ahí ya... Ahí estamos. El Chao Cerebro. El cual se convirtió en un área aparte. Y aquí tenemos... El abismo de las sombras. Ahí solo habitan Digimon, Dragon y Oscuros. Allá vamos. ¿Qué? ¿Ese no es la fábrica de batalla? Eso es raro. ¿Vienes a ver el duelo entre Skullgreymon y Sambamon? ¿Quién crees que vencerá? ¿Qué? ¿Sambamon no puede luchar? Eso no es bueno. Eso, Tamer. Lucha en su lugar. Será un gran combate. Tú contra Skullgreymon. Se lo diré a los demás. ¿Ok? En teoría... Se supone... En teoría no es... No soy el Tamer de ese Sambamon. Soy el Tamer de un Sambamon, pero no de ese. Parece que ya... Estamos en una nueva Diyaria. Y no la voy a cortar porque, como bien saben, es nueva. Y ahí podremos encontrar a Lady Debymon. ¿Quién sabe? A lo mejor ya se pueda eliminar de una vez. O quizás no. Bueno, no pasa nada. Y aquí viene el Volcán Naparum. Presiento que va a eliminar a una sola Lady Debymon. Bueno, si no fallara, claro. Va... Ah, quería verlas... 120. Mucho mayor que el del puño nuclear. Una Lady Debymon quedó eliminada. Y está soñando despierto. Eso sí es tener suerte y demás tontería. Y... Ganamos... La batalla. Y Luna al nivel... 50 y... 65, que digas. Dice que es 55. Mejor voy por la esencia mental. No me sirve de mucho si no puedo restaurar el maná propio. Sí podría para restaurar el resto, pero no el propio. Aviso que puedo dar... Puedo dar vueltas y todo eso. Black Wargrovemon. Black Wargrovemon. Black Wargrovemon. Aquí tenemos a Black Wargrovemon. Y... Y... Lala aumente de nivel... 62. Electroazotes. Sí, ¿por qué no? Sí. Ah, ahí podemos conseguir un cofre. Así que allá vamos. Dark Glissarmon. Aquí tenemos. Y... Toma. Electroazotes. Y... Con eso ganamos. A lo mejor Lala ya se gaste los en maná. Ella sola. Dejando al resto a borrar. Por aquí no es. Sí, por aquí... Puedo ir por un cofre. Y como bien saben... Voy por... Voy por unos cofres. A los... Donde hay cofres, ahí voy. Y aquí tenemos a Volcanomon. Podría cortarlo, pero... Estamos frente a Volcanomon. Si fuera ando... Solo... Wargrovemon. Pues... Bien podría. Volcanomon. Ah, aunque pude haber... Usado el otro para atacar al... A otro... Black Wargrovemon. Como muchos... Como bien saben... Ahí podremos encontrar... No solo Digimon... Oscuro, sino también dragones. Ah, por cierto. Ese Volcanomon tiene micrófono también. Tiene una pinta de cantante. Y mira esa resistencia. No cualquiera puede resistir los ataques de... De mis Digimon. En otras palabras, están a un nuevo nivel. Y... Goburimo aumenta de nivel. Un poco. Aquí tenemos otro cofre. El Villar 160. Veamos. Pero aquí es donde vengo. Este puede ser muy laberintico. Pueda que encuentre al... El camino. Como pueda que me termine dando vueltas. Y aquí tenemos a Wizardmon. Y con el semejante de memoria que me gasto, me puedo terminar perdiendo. Así que... Si ese es el caso. Voy a cortarlo hasta donde es. Hasta donde no haya explorado. Ups. Me salí. Veamos. Para no tener que dar... Aquí es un camino sin salida. Esto está más claro que el agua. Aquí tenemos a Matadormon. Vaya que es Digimon tan alto. Parece que... Tanto sus pies como sus manos son cuchillos. No por nada es Matadormon. Estamos frente a... David Dramon. Y... Con esto... Logramos acabar con David Dramon. Sigamos el camino. Sigamos por allá. Por acá. Voy a mirar si no hay un callejón sin salir en Cualca. Ah, hay cofre. Y allá. Hay dos caminos. Voy por el cofre y luego voy por el camino. Por otro camino. Como que a partir de aquí. Como que ya los enemigos ya están volviendo. Ya son más fuertes. Voy a mirar. Ese tiene Platinum Claw. Vamos con Lala. Ups. Ese no es el... No. No es para Rose. Bueno, no es para ninguno. Que digamos. Entonces, ah, ahí viene una llamada Ah, y... Puño revolver Listo Aquí está, el puño revolver Y ahora sí, como dije antes, vamos por este camino A lo mejor encontremos a Skullgreymon Veamos lo que nos deparan en este camino Como que las misiones también van a ser muy largas Tenemos un cofre, full DGR triple Veamos que hay por este otro camino Y en ello para dedicar la gracia Aquí hay un muro que indica que está fuera de la misión Aquí tenemos a Skullgreymon Ya al fin lo encontramos Así que tú eres Jonath He oído que Sambamon no vendrá Debió oler su derrota si no ha atrevido a venir Si derrotas a Dark Lizardmon y a Lady Daemon Podrás luchar contra mí Ganaré, si no, ganaré automáticamente Vaya morro mandarse Skullgreymon Bueno, que así sea Vamos por el cofre Y después seguimos Full DGR D Wow, Sumemon Un Digimon en el entrenamiento a estas alturas ¿Sería fácil o no? Sería fácil Bien, vamos a ver No lo podría dejar por ahí Pero no quiero Porque sería muy plano Que haría plano el video Ahí tenemos como Como la salida Por así decirlo Ah, ups Creo que corté más Bueno, tenemos el DGR 600 Veamos si por aquí hay algo Aquí hay una salida Pero quiero explorar un poquito más ¿Habrá algo? Sí Dark Lizardmon ¿Listos o no? Allá vamos Te he estado esperando Debes de ser Jonath Skullgreymon Skullgreymon Me lo ha contado todo sobre ti Si yo fuera tú Me retiraría Ah, ya Comencemos Sí, como no Ni que sería Ni que le Lo haría Ni que eso fuera A suceder Parece que Gobunimo Se va a quedar sin parte En esta batalla Sin oportunidad Y listo Y Derrotamos a Dark Lizardmon Nada mal Kokomo Aumenta el nivel Ya veo Eres tan fuerte Como dijeron Lady Daymon Está por allí Te estará Esperando De acuerdo Allá vamos Sigamos Vamos por allá Vamos arriba Ah, aquí está Lady Daymon Genial Pero creo que me ahorró La búsqueda Sigamos Aquí está Lady Daymon Bienvenido Así que tú eres Jonath Has llegado hasta aquí Sin problemas Eres muy valiente Pero solo eso No te vas No te servirá Eso ya lo veremos Veamos Que tal Nos va contra Lady Daymon Será más difícil Que Que Dark Lizardmon Será que Ahora Más Más Pelea Y Con ese Último Gol P Ganamos Vaya Para hacerlo Más interesante Gumimon Aumenta el nivel Y Lala Aumenta el nivel Esto es muy frustrante Pero supongo Que no tengo elección Skullgreymon Está por allí Date prisa Y Nos vemos A donde está Skullgreymon Skullgreymon Por lo visto Skullgreymon No está donde Generalmente Donde Lo encontré Por primera vez O eso O me habré equivocado De Ubicación Será que Encontraremos Skullgreymon Esa es un camino No es un camino Sin salida Voy a tomar Por ese camino Pero antes Voy a ir Por un cofre Aquí Veamos A ver Que hay Un anillo De daño O Podríamos ir Por ese lado También Por si hay algo Como que Voy a ir A Aquí no hay Camino Aquí si Veamos Si es Por acá Sigamos Adelante Y cofre Por acá Fuldim Yimin Sigamos Y a la próxima Batalla Voy a cortar Hasta encontrar A Skullgreymon Vaya No era tan lejos Como pensé En donde Después de haberme Enfrentado A un enemigo Random Y listo ¿Quién Iba a decir Que Skullgreymon Se movería Donde estaba? Has demostrado Poseer Una gran fuerza Como prometí Te acepto Te acepto Como sustituto Demoslo Todos Los dos Comencemos De acuerdo Vamos a Darlo todo Skullgreymon Y esta Este no Cubre Unas cuantas áreas Como en el En cierto juego No es como No No ocupa Áreas como Como jefe Como en cierto juego Por lo menos Aguanta Los electroazotes De Del ala Y Va a tener Una oportunidad De atacar Y Veamos Cuál Va a darle El golpe De gracia O será Agumon O será Goburimon Y Ganamos La mayoría Aumenta el nivel Esta ha sido Una de las Mejores Batallas Que he tenido En mucho tiempo Ahora dile a Sambamon Que pelearemos Otro día De acuerdo Vamos A donde Está Sambamon Puedo decir Que el reloj Ya se Completó Si Yena Lo sé Todo Siento Las molestias Ha sido De gran Ayuda Gracias Recuerda Tu recompensa En el centro Oscuro Ganaré El duelo Con Skullgreymon Misión Cumplida Punto Stamer Dinero Nanoria Me imagino Que es Otra Otra pieza Del Digiganja Otra herramienta Del Digiganja Y Hasta aquí Lo dejamos Si les gustó No olviden Darle Un Digilike Suscribirse Si todavía No lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Adiós CC por Antarctica Films Argentina